Yo espero poder ser un fiel Transmisor de lo que Dios quiere hablar esta mañana Y todos los predicadores Y todas las personas que se paran aquí enfrente Tienen muchas maneras diferentes De cómo preparar sus enseñanzas Sus prédicas, su testimonio Todos tienen sus diferentes maneras Y yo honro todas las maneras Porque todas las maneras son de parte de Dios De la manera que yo lo hago Les voy a contar un poquito el secreto Yo alineo lo que voy a hablar De acuerdo a lo que estoy viviendo en esa temporada Mucho de lo que voy a hablar Tal vez ya lo he hablado con algunos de ustedes En la semana Hace un par de semanas Pero yo tengo que venir a hablar de algo Que yo esté viviendo Y de lo que tenga conocimiento Así que si hay algo esta mañana Que yo hable, que digas Ya lo había escuchado Quiero que tengas eso como Como una base de lo que estoy hablando Es algo que estamos viviendo Y es algo coherente Con lo que estamos caminando Y lo que estamos profesando Porque no quiero venir a hablarte De conocimiento Porque hay muchas personas Que tienen mucho conocimiento Y no es malo Conocimiento es bueno Pero yo La única manera Mi humilde forma de hacerlo Es traer De lo que estoy viviendo Y lo que estoy hablando Con mi familia en mi casa De lo que hablo con mis hijos De lo que hablo con mi esposa De lo que hablo con mis hermanos Que están a mi alrededor Y de acuerdo a la serie Padre Una serie tan hermosa Porque habla Del Todopoderoso Habla del que te creó Habla del que te creó Sin esperar realmente nada a cambio Habla del que te dio Te amó tanto Que te dio una libertad Para que tú pudieras escoger Qué hacer Si prestarle tu oído esta mañana O quedarte en casa Viendo un partido Lo que haya sido Él te dio una libertad Pero que hermoso Que un padre Que un creador Pueda decir Sabes que Te dejo Libre Pero que tú Por decisión propia Decidas Regresar a él Y decirle Señor Tenía muchas cosas Para hacer Pude haber hecho Muchas cosas El día de hoy Pero sabes Que quiero hacer Quiero ir A escuchar tu voz Eso llena de alegría El corazón del padre Porque él No lo ha No te obliga Es un padre Que no nos obliga A hacer absolutamente nada Es un padre Que a través de su palabra Nos dice Hijo Yo pienso Que te convendría Hacer esto Hijito Deja la confusión Deja estar distraído Pienso Que te convendría Hacer tal cosa Dejar esa relación Hijo Hijo Te dejé unas Enseñanzas Te dejé Algo palpable Algo de vida En mi palabra La cual te puede ayudar La cual te puede Hacer entender Por qué estás pasando Por situaciones De dolor De sufrimiento De procesos Hay algo en su palabra Que dice ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué te está pasando eso? Mira Búscame aquí Y aquí te voy a contestar Y cuando entiendas No te va a volver a suceder Hay cosas que he aprendido En la palabra A través de personas Que se han parado aquí En otros lugares Que han hecho click En mi corazón Y en mi cabeza Y he dicho ¿Qué tan sencillo era? Pero constantemente Nos están diciendo Todas las respuestas Están en la palabra de Dios Y lo escuchamos Sin embargo No lo entendemos Ni lo creemos Decidimos ir A averiguar en el mundo Preguntarle a otras personas Ver el horóscopo Ver qué es lo que dice San Google Y empezamos a buscar Pero al final de cuentas Todo lo que Todo, todo, todo Te va a volver a traer Al lugar de origen Que es la palabra de Dios Si prestaramos más atención A lo que dice en este libro Muchas de nuestras situaciones Y problemas familiares Que estamos viviendo Serían muy diferentes Amén Quiero saludar A mi madre Que está aquí El día de hoy Está por la parte De allá de atrás Es la señora guapa Así Frondosa Esa es mi madre Decía una persona Que yo tenía mucha madre Pero tenía más abuela Que es la que está allá atrás Ella dice que está sorda Pero oye absolutamente todo Así Mira me está oyendo Aunque hable bajito Ya me está oyendo Y está también Mi papá Por adopción Ranulfo Román Apodaca El cual yo honro mucho Y lo honro porque Yo lo molesto mucho a él Con Nuestras vidas pasadas Y lo molesto Y lo molesto Y lo molesto Pero yo puedo ver a Cristo A través de él Puedo ver un amor Y una sinceridad Que solo a través de Cristo Uno puede obtener Yo veo mucho de Cristo en él Yo aprendo mucho de él Hasta últimamente aprendí Que gracias a él Fue que mi mamá Me echó de la casa Y cuando escuché eso Dije no Yo ya soy maduro Gracias Que me echó mi mamá De la casa Lo he predicado muchas veces Pero en ese momento Tuve un sentimiento Como que Me echaste de la casa Bato Pero Ahí se pueden dar cuenta De como Dios Nos utiliza Para poder Enviar a su destino A nuestros hijos Yo te adopto Como mi papá No por lo que hagas Por mi Sino porque Dios Te puso en mi camino Y cuando Dios Te pone en el camino A alguien Tú lo tienes que adoptar Y abrazar Y tienes que procurar Que como cuando Se encontraban con Cristo Esa persona No sea igual Yo honro a mis padres No por lo que mis padres Hicieron por mí Que ha sido mucho Que ha sido valioso Pero los honro Porque mi papá Perfecto Me dijo Que había que honrarlos No hay nada malo Que él pueda hacerme A mí Ni echarme de la casa Para que yo no lo ame No hay nada malo Que tu hermano Que tu esposo Que tus hijos Que los vecinos Puedan hacerte Para que los dejes De amar Porque dentro De esas personas Habita Cristo Y aunque ellos No lo sepan Es tu deber Dejarles saber Que hay un padre Que los está buscando Que los está anhelando Que está deseando Escuchar de ellos Que está deseando Escuchar su voz Alabándole Aunque sea buena Aunque sea mala No todos pueden cantar Como mi abuelita Mi abuelita Canta muy lindo Mi mamá También canta lindo Mi hermana Canta diferente Muy diferente Pero no deja De ser lindo Si hay algo Que mi madre Me dejó Es que ella En algún momento Me dijo Que ella Adoraba A Dios Que ella creía En Dios Que ella creía En Jesús Entonces El Dios De mi mamá Pasó a ser Mi Dios Y mi Dios Pasa a ser El Dios De mis hijos Ese es un Padre De generaciones Es el Dios De Abraham De Isaac De Jacob Es el Dios De Estela Es el Dios De Vicente Es el Dios De Nicole Gael Antoine Luisa Y es el Dios De Jeremías Elizabeth Vicentito Junior No sé Cómo le vayan a poner Pero Vicente Es un buen Hombre ¿Sabe lo que significa Vicente? Vencedor Por si Vicenta No se oye feo Ustedes están mal Si creen que Vicenta Se oye feo Embarazadas Que Dios Les hable Y que no quede Duda Éxodo 3 6 dice Y dijo Yo soy el Dios De tu padre Soy el Dios De Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Entonces Moisés Cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar a Dios Nuestro deber Es enseñar A la siguiente Generación Nuestro deber No es Cumplir Nuestros deseos Nuestros caprichos Nuestros sueños Que son muchos Su pastor Quería ser DJ Pero en la tele Él quería ser DJ ¿Verdad? Y es un sueño Válido Es un sueño Bonito Y seguramente Y seguramente Como es Él Lo hubiese logrado Y lo hubiese hecho Muy bien Pero en algún momento Él decidió Seguir El plan Que Dios tenía Para él Y fue en ese momento En el cual El padre Voltió Y dijo Tantos sueños Que tenías Y decidiste Dejar tus sueños Por cumplir Mis sueños Ese es el verdadero Amor Que el padre Está buscando De parte De sus hijos Yo no quiero Que Nicole Venga Y sea La Mejor Psicóloga Porque yo le digo Que ella tiene que ser La mejor psicóloga No Si ella quiere Trabajar En un bote En un camión de basura Recogiendo basura Hey Adelante No te lo recomiendo Porque aparte Es pesada La basura es pesada No sé si Los hombres Que somos los que La sacamos Nos podemos dar cuenta Ustedes únicamente Se dedican A fabricar basura Y el hombre En uno de sus Quehaceres Y deberes de hogar Se dedica A sacar la basura No es fácil Se olvida Y no lo hacemos A propósitos Porque se nos olvida Y toda la semana Escuchamos la cantaleta Uy Que feo huele afuera Uy La basura Uy Se te olvidó La basura Proverbios 22 6 Dice Instruye al niño En el camino correcto Y aún en la vejez No lo abandonará Ustedes han escuchado Hablar que los papás Por más grandes Que sean Y por más viejos Que sean sus hijos Más barba Más menos pelo Que tengan Dicen Siempre será mi niño Ella siempre va a ser Mi muchachita Siempre será mi machaquita Dice mi mamá Mi muchachita Siempre seremos niños Para nuestros padres Instruye al niño En su camino No significa Que únicamente Cuando eran pequeños Significa que Aún en esta edad Donde aún están grandes Hay momentos Hay momentos en los cuales Tú puedes ir Y hablar con tus hijos E instruirlos En el camino correcto Pero únicamente Puedes instruir Desde un lugar De vida En Génesis 2.9 Dice lo siguiente El Señor Dios Hizo que crecieran Del suelo Toda clase de árboles Árboles hermosos Y que daban frutos Deliciosos En medio del huerto Puso el árbol De la vida Y el árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Padres Los que van a ser padres Los que no son padres Pero tienen gente A su alrededor A los cuales Influencian No hablen De un lugar De conocimiento Hablen Desde un lugar De vida De un árbol Que estés viviendo Mis hijos Al final de cuentas Y quiero Ustedes no saben El orgullo Que yo sentí No estaba aquí Para presenciarlo Pero mi hija Nicole Hace poco Y Luisa También Lo ha hecho Luisa ha predicado Aquí con su esposo Y mi hija Nicole Recientemente Trajo una enseñanza También ¿Por qué? Porque ellos Van a terminar Haciendo Lo que ven Su padre Hacer Por eso es importante Que nosotros Nos acerquemos A Jesús Porque cuando Nos acercamos A Jesús Podemos ver Al padre Y él es El modelo Perfecto Hay hombres A través de toda La Biblia Ejemplos hermosos Y que predican Infinidad de veces Pero el único Ejemplos hermoso Ejemplos hermoso Es Jesús El único Camino Que lleva Al padre Es Jesús No, no lo inventamos Lo dice la palabra Entonces cuando yo Quiero llevar Un ejemplo Correcto A mis hijos Yo tengo que ver El ejemplo De Jesús En la palabra Cuál era la relación Que Jesús tenía Con su padre Y seamos honestos A más de uno Le caigo gordo aquí Y está bien No tengo problema Pero Les pido que no Vayan a levantar La mano Somos imperfectos Haciendo la voluntad Del perfecto Somos personas Que estamos tratando De aprender De parte De Jesús Para poder Aplicar En nuestras vidas Para que nuestros hijos Vean Cómo nos comportamos Nosotros Y al final Terminen haciendo Lo que hacemos nosotros Entonces si hay situaciones O hay actitudes En tu vida Que no quisieras Que repitieran tus hijos Lo mejor sería Que en este momento El día de hoy El Espíritu Santo Te lo revele Para que lo dejes De hacer Porque al final De cuentas Tus hijos Terminarán Haciendo lo que Te vieron hacer A ti Fumar Beber Mirar a otras mujeres Mujeres Criticar Mirar A otros hombres Que donde vean A Mónica Mirando a otro hombre Ustedes Yo necesito Que ustedes Me digan A mí Al final De la experiencia Por favor Pero no está ella Aquí Así que puedo hablar No Está la pastora Y no puedo hablar Tanto Que es la representación Y está mi mamá Pero a mi mamá Le vale No, no No le vale Mi mamá Si le importa Y ella Era muy estricta Muy estricta Pero mi mamá Me conoce Conoce como soy Dios te conoce Él conoce Como eres Él no le desagrada Tu forma de ser Él solo quiere Que tu forma de ser Sirva Para inspirar A los demás Cuando nosotros Ponemos en nuestras vidas Cosas antes que Dios Al final de cuentas Nuestros hijos Terminarán Haciendo conductas Y adoptando conductas Antes que Dios Todo lo que pongamos Antes que Dios Nuestros hijos Terminarán poniéndolo Ese antes Antes que Dios También Mi carrera No es que yo Soy mi carrera Mi carrera Mi carrera Mi carrera Mis hijos Se van a Empezar A enfocar En sus carreras No es que mi mal genio No, 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 no Nosotros terminamos Repitiendo Lo que hicieron Nuestros padres Yo tengo un genio Yo tengo un genio Muy fuerte Pero cuando identifico Ese genio Que es fuerte Y después recuerdo Las cosas buenas Que tiene Tenía mi padre Que tiene mi padre Que pesan mucho más Que lo malo Yo me abrazo Y me apego A lo bueno Porque ese es nuestro deber El vecino Es que tú no tienes Este vecino Ese vecino Tiene algo bueno Muy en el fondo Pero hay algo Rescatable De esa persona Hay algo De Dios En esa persona Hay algo Él también Tiene un propósito Él también Fue creado Con amor A él también Lo conocían Desde antes De formarlo En el vientre De su madre Le habían dado Nombre Le habían dado Destino Le habían dado Propósito No lo ha encontrado Porque tal vez No se ha encontrado Con alguien Que lo ame La única forma De que mis hijos Van a llegar A su destino Es cuando yo Los empiece a amar No solo a dirigir No solo a A formar Sino amar Como el padre Me amó a mí El padre Que me dio En su libro Instrucciones Para seguir Pero que me dio La libertad De poder tomar Esas decisiones Por mí mismo Mi deber Como padre Es formarla Formarlos Decirle Sabes que Esto no me parece No quiero obligarte A que tomes Esta decisión Pero sería Muy bueno Si Hicieras Esta otra cosa Lo dice la palabra Deuteronomio Deuteronomio 30 19 Dice Hoy pongo Al cielo Y en la tierra Por testigos Contra ti De que te he dado Entre la vida Y la muerte Entre la bendición Y maldición Elige Pues La vida Para que Iban tú Y tus Descendientes Elijamos La vida En Cristo Para ser Un padre De una generación Tenemos que Entender Que tenemos Que escoger La vida De él Para poderla Transmitir Si no Va a haber Una generación Que se corta Va a haber Una generación El ateísmo Vino porque Había unos padres Que amaron Tanto A sus hijos Que les dijeron Ustedes decidan Vayan Decidan Decidan Ustedes Les doy La libertad Y nunca Se sentaron Con ellos A explicarles Porque cuando Mi mamá Me sentó Y me explicó Es algo Que se me quedó Para toda la vida Y en el momento No lo entendí Años después Es cuando Viene A Dios A dar el crecimiento A esa semilla Que los padres Depositan En los hijos Él es el que Da el crecimiento Nuestro deber Es sembrar Y cuando Tú empiezas A sembrar En otros Empiezas A descubrir Que eso Trae Llenura De parte De Dios Hace unas semanas Atrás Una persona Que tenía Todo Lo que anhelamos En el mundo Vean lo que dice La palabra Del mundo En Juan Primera de Juan Dos quince Dice No amen A este mundo Ni las cosas Que les ofrece Porque cuando Aman el mundo No tienen El amor Del padre Esto es muy poderoso No amen A este mundo Ni las cosas Que les ofrece Porque cuando Aman el mundo No tienen El amor Del padre En ustedes Pues el mundo Solo ofrece Un intenso deseo Por el placer Físico Un deseo Insaciable Por todo Lo que vemos Y el orgullo Y el orgullo De nuestros logros Y posesiones Nada de eso Proviene del padre Sino que viene Del mundo Jóvenes Les voy a hablar Desde un lugar Donde Yo también Tuve sus anhelos Todos Todos tuvimos Deseos De ser En algún momento Un futbolista Famoso Un actor De televisión Tipo Melvin Guapos Hermosos Jóvenes Y bellos Todos tuvimos Estos deseos Ey Dinero Levante la mano No, no tiene que Levantar la mano Pero si usted Se identifica Solo piénselo ¿Quién no se identificó Con tener Mucho dinero? Mucho éxito Grandes casas ¿Quién no ha querido Viajar por el mundo? Conocer lugares Hermosos Paradisiacos ¿Quién no ha querido Comer La mejor comida? Muchos de nosotros Que estamos aquí Así gorditos Como yo Hemos querido ir a comer Y probar La mejor comida Del mundo No solo eso No nos conformamos Con Tener todo el dinero Viajar por todo el mundo Comer las mejores comidas ¿Saben qué? También nos gustaría Que fuéramos Conocidos En las redes sociales Tener miles de followers Millones de followers Ser famosos Esos son los placeres Que ofrece el mundo Y hace poco Una persona Que tenía Todo eso Tenía mucho dinero Mucho, mucho dinero Viajaba A los mejores Y a cualquier lugar Del mundo Que él quisiera ir Él podía viajar Y no solo eso Le pagaban Por viajar Aún más Le pagaban Por viajar A esos lugares Le pagaban Mucho dinero Por comer Las mejores Comidas No solo eso Mujeres Hermosas Hombres Hermosos ¿Quién? Tenía Mujeres ¿Qué más? Fama Era famoso Muy famoso ¿Qué más? Tenía un programa En la televisión ¿Qué más? Era el mejor programa Un rating Más avanzado En ese espacio De tiempo Y de ese tipo De programa Y se quitó La vida ¿Quién me puede Explicar eso? Que alguien me explique Yo no lo entiendo Porque a mí Me enseñaron A mis amigos La televisión Las revistas Que cuando yo Tuviera mucho dinero Iba a ser muy feliz Cuando tuviera Mucho dinero Podría viajar A cualquier lugar Del mundo Que yo quisiera Que cuando tuviera Mucho dinero Y fuera feliz Y pudiera viajar A todos los lugares Del mundo Pudiera comer Todo lo más rico Que había Y no solo eso Me enseñaron Que el que más mujeres Tenía Era el más hombre Eso fue lo que vi Eso fue lo que Me inculcaron Y no solo eso Me enseñaron Que tenía que ser famoso Ay Vicente Tú eres muy Ay que chistoso eres Todos te conocen En una escuelita pequeña Ay el presidente Gente de la sociedad De alumnos Ay vamos a hacer votaciones ¿Quién vota por Vicente? Y los niños Levantaban la mano Y yo decía Ay me conocen Que famoso Diez niños Eran muchos Para mí eran muchos Es un buen promedio Eso a mí No me vino A dar la felicidad Eso a esta persona Que se quitó la vida No le trajo La felicidad ¿Por qué? Porque en todos Y cada uno De nosotros Hay un área Que únicamente El Padre Puede llenar Nosotros Solo vamos a ser Completos en Él Jóvenes Pueden luchar Por eso Pueden luchar Por los sueños Por ser el mejor Pero solo va a haber Una persona Que va a poder llenar Ese vacío Que nada lo llena Nada Porque nada Va a ocupar El lugar de Dios En nuestras vidas En nuestro espíritu Ni los cielos De los cielos Lo pueden contener Dios es tan grande Que no puede ser contenido Pero habita Nuestro espíritu Tenemos un espíritu Grande Un espíritu Que solo puede ser Llenado por Él Significa que Ese hueco Tan grande En nuestro espíritu Que solo puede ser Llenado por Él Ni el dinero Ni la fama Los viajes La comida Mujeres Hombres Carros Casas Nada lo va a llenar Y cuando no descubramos eso Cuando no lo podamos llenar Dice Colosenses 1.27 Dice Pues en Cristo Habita toda la plenitud De Dios En un cuerpo Humano De modo que ustedes También Sean completos Mediante la unión Con Cristo Si nosotros No nos unimos Con Cristo Nunca Seremos Completos No importa Tus logros Sueños Cristo Quien es la cabeza De todo gobernante Y toda autoridad Para las personas Y lo digo con mucho respeto Que están tan preocupadas Por la situación De su país Y que hay un dolor Genuino En sus corazones Quiero decirles Hay cosas Que no vamos A poder cambiar Pero si nos sujetamos A Cristo Vamos a estar Completos Y cuando nosotros Sujetamos A nuestras autoridades Las honramos Las respetamos Pero pedimos Que Cristo Sea su cabeza Vamos a empezar A ver cambios Muchas veces Los cambios En los países No van a ser fáciles Va a haber dolor Va a haber sangre Porque necesita Se necesita sangre Inocente De cordero inmolado Para poder traer Libertad y sanidad Hay sangre inocente La sangre inocente Que se derramó En el Calvario Es la que nos trae Libertad Para poder Decidir Que hacer Con nuestras vidas Decidir Seguir un camino Que vamos a llenar Nuestros hijos De conocimiento Pero que al fin Van a cometer Todos nuestros errores O vamos a decidir Poner un alto A lo que estábamos Haciendo mal Y a partir de este momento Empezar a caminar No por solo mis hijos Sino por los hijos De mis hijos Y sus hijos Y las generaciones Y las personas Que sus hijos Van a empezar A afectar Te vengo a hablar Desde una plataforma De un padre No perfecto Pero un padre Que cuando trata De entender Y comprender Pequeñas situaciones Trata de hacer Esos pequeños cambios Porque un pequeño cambio En la vida De una persona Puede llevarte Un destino Totalmente diferente Cualquier desviación Del punto A Al punto B Puede llevarte Un destino Diferente a la larga Y nuestro destino Tiene que ser Cristo Tiene que ser El amor del Padre Tenemos que ser Nosotros también Padres Porque recibimos Por gracia Y por gracia Damos lo que recibimos Cristo es la meta Yo lo estaba viendo Yo relaciono cosas Con cosas Que yo he vivido Entonces Yo veo Un equipo De Básquetbol Mi papá Ranulfo Jura Que en su tiempo Fue un Básquetbolista Exitoso Y no lo dudo Tal vez Si lo fue Pero en un Juego de Básquetbol Hay cinco Personas Jugando En un tiempo En la cancha Y esas cinco Personas Tienen un Objetivo Que es Llevar Una pelota Hacia el aro Contrario Y hay un Entrenador Y por más Bueno que sea Un solo jugador Y lo están viendo A través del mundial Por más bueno Aunque un equipo Tenga al mejor jugador Del mundo No significa Que ese equipo Vaya a ganar No es individual Es colectivo No solo se necesita Tener Un equipo Completo Sino se necesita Alguien que los Pueda dirigir Para llevar a cabo Un plan perfecto Que nos lleve A la meta Cinco Cosas Se necesitan Y esas Cinco Cosas Que se necesitan Son partes De nuestro Diseño A unos Apóstoles Otros Profetas Otros Evangelistas Otros Maestros Para llevar A la plenitud Del conocimiento De Cristo Y el entrenador Es el Espíritu Santo Que está esperando A que nosotros Inclinemos Nuestro oído Para que Él nos pueda Dirigir Y la meta Es el Padre Cristo Es la puerta Y la meta Es el Padre Seamos Padres Íntegros Seamos Padres Que lo que Vivamos Sea Lo que Hablamos Seamos Padres Que nuestros Hijos Puedan Imitar Seamos Padres De generaciones Que los que Están a mi Alrededor Puedan decir Sabes que No me Cae No me cae Tan bien Vicente Pero sabes Que he visto Que lo que Dice Como que Él trata De cumplirlo Y eso es Suficiente Para Él Porque Él Desea Y anhela Que sus hijos Por decisión Propia Empiecen a Caminar Y a cumplir Porque fuimos Hechos Por Él Y para Él Para complacerlo A Él Que necesitas Señor Que yo cambie Para complacerte A Ti He entendido Que cuando Yo empiezo A cumplir Los propósitos De Él Es cuando Yo me siento Más completo Yo he viajado No a muchos lugares Pero he salido No a muchos lugares Pero he comido Bastante Poquitos lugares Pero mucho Yo voy Y como mucho Poquitos lugares Mucho He viajado Poquitos lugares Pero he salido Pero eso tiene Eso pasa Esa emoción Pasa Ay mañana Nos vamos Mañana Nos vamos Nos fuimos Y regresamos Y se acabó Eso fue todo El mundial Estamos ahorita En el mundial México 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 Y cuando pierda México Otros cuatro años Argentina No Che Argentina ¿Vas a ver Lo que es eso? Y Cuando Llega la final ¿Verdad? Porque Tiene que llegar Bueno Y después Va ni el bajón Esa emoción Eso todo Todo tiene fecha De caducidad Todo lo que no ha nacido En el corazón del Padre Tiene fecha De caducidad Únicamente Su propósito No tiene fecha De caducidad Porque vamos A continuar En él Su palabra No tiene fecha De caducidad Apláudenle a él A mí A mí No Está mal Él no tiene Su palabra Es lo único Que permanecerá Pero el placer Más grande Que yo he sentido No ha sido Ir a esos lugares Comer en esos lugares Comprar Eso que anhelaba Comprar El olor A carro nuevo Dura meses Únicamente El iPhone X Va a salir El X1 Y el X2 X3 4 5 Y cada vez Va a ser Ay Ya salió El otro Ya no me sirve Ay está lento No sé Martín siempre Me dice Me llamo a Martín Y Martín siempre me dice Ay No es que Yo creo que yo tengo Que cambiar el teléfono Porque todos los contactos Que yo meto aquí Del trabajo Martín trabaja conmigo Y él siempre está No tiene que cambiar Y lo está cambiando Y cambiando No importa Nada Nos va a traer Felicidad Como es cumplir Un sueño de él Sabes El placer más grande Que yo tengo Es cuando veo A Luisa Con su esposo Con su esposo Con sus hijos Siendo una buena Esposa Honrándolo Aunque él no se lo merezca Amándolo Aunque él no se lo merezca Pero el orgullo Ese es el placer Para que ellos no tengan En ese lugar Para que cada uno Cuando tú portas Tú portas un Cristo Tú transformas El ambiente No existe nada Que pueda oprimir A un Cristo Fortalecido Dentro de ti Puedes entrar A cualquier lugar No vayas A cualquier lugar Y aún si vas Puedes entrar A cualquier lugar Y no sentir Una opresión espiritual Porque el Espíritu Que habita Dentro de ti Ni los cielos De los cielos Lo pueden contener Es el Espíritu De adopción Es el Espíritu Del Padre Es el Espíritu De él Que te busca Y te quiere atraer Con lazos de amor Amén Quiero que oremos juntos Señor Esta mañana Queremos abrir Nuestro corazón Nuestro espíritu Nuestra mente Queremos que tú puedas Habitar Que puedas entrar Quita y saca Lo que no te pertenece Señor Te damos libertad Esta mañana Padre Repita conmigo Padre Te damos libertad De quitar Todo aquello Que hay dentro de mí De quitar Todo aquello Que hay dentro de mí Que no te pertenece Señor Te damos libertad De quitar Todo aquello Que no te pertenece Señor Te damos libertad De ser El Rey De nuestra vida Te damos libertad De que deposites Tus sueños En nosotros Te damos libertad De que de hoy Para siempre Seas nuestro Señor Nuestro Dios Nuestro todo Padre Padre te amamos Porque fuiste El Dios De mis padres Eres mi Dios Y serás el Dios De mis hijos Y de mis nietos En el nombre De Jesús Amén La palabra de Dios En Juan 5 19 Dice Jesús Afirmó ciertamente Les aseguro Que el hijo No puede hacer nada Por su propia cuenta Sino solamente Lo que ve Su padre Lo que ve Que su padre Hace Porque cualquier cosa Que hace el padre La hace también el hijo Y la palabra de Dios En Juan 6 38 Dice Porque he bajado Del cielo No para hacer Mi voluntad Sino de la La que me envió Y oramos hoy Que nuestros ojos Se han abierto Para cumplir Con el plan Y el propósito Divino Oramos Señor Que podamos hacer Tu voluntad Y no la nuestra Para ser padres De esta generación Para ser padres De nuestra familia Para ser padres Y se levanta Una generación De padres Dispuestos A hacer la voluntad Del hijo Y a cumplir Los propósitos Eternos Oramos Señor Por nuestras generaciones Oramos por nuestros hijos Desde ya Oramos por la voluntad Del padre En sus vidas Oramos por Decisiones correctas A la hora De casarse A la hora De tomar Que estudiar A la hora De trabajar Cada movimiento En sus vidas Está completamente Alineado A tu voz Que ellos puedan ver Que no sean Hechizados Con los deseos De este mundo Ven con tu gloria Sobre nuestros hijos Ven con tu gloria Sobre nuestra generación Y llénalos Con la plenitud Llénalos Con tu plenitud Porque Jesucristo En ti Está puesta Nuestra esperanza Y que la voluntad Del padre Se manifieste En nosotros Y en nuestras generaciones Que nuestro Dios Sea su Dios Y que tu voluntad Señor Se cumpla De generación En generación En Cristo Jesús Amén y Amén Dale un fuerte aplauso Al Señor Cuando escuchaba Al Pastor Vicente Del cual honro Y reconozco Su llamado Y honro también Su personalidad Porque Dios Lo hizo así Y de esa forma Como Él es Así le recibimos Pero cuando Cuando Él predicaba Cerca de las generaciones Esto es algo Que arde En esta casa Y Dios ponía En mí Josué 24 24 14 Y decía Ahora Pues Temed a Jehová Y servirle Con integridad Y en verdad Y quitad De entre vosotros Los dioses A los cuales Sirvieron vuestros padres Al otro lado Del río Y en Egipto Y servid A Jehová Y si malos parece A Jehová Servir a Jehová Escogeos hoy A quien serviráis Si a los dioses A quien sirvieron Cuando estuvieron Al otro lado Del río O a los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Pero yo Y mi casa Serviremos A Jehová Así que Esa invitación Que extendió Dios A través de la boca Del pastor Vicente Yo la quiero reafirmar Diciendo que no solo Yo y mi casa Serviremos a Jehová Esta generación Nosotros Y toda esta generación Servirá A Jehová Porque Josué Tuvo una posición Un poco individual Al decir Yo no sé ustedes Que van a hacer Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Pero yo Como líder De esta generación Me levanto Y le digo Yo a ustedes No les voy a dar opciones A quien va a adorar A quien quiere usted adorar Si le parece o no Adorar a Jehová Yo le estoy diciendo Hay que adorar A Jehová Es el único Dios verdadero Es el único Dios de salvación Y estamos en tiempos especiales Donde no hay opciones Donde no estamos Para titubear A quien adoro A quien adoro A quien idolatro No Solo hay un Dios verdadero Y se llama Jehová De los ejércitos Es el que nos va a dar La victoria En cada una De nuestras situaciones En cada una De nuestras naciones ¿Saben por qué? Porque Dios no ve A Colombia Dios no ve a Nicaragua Dios no ve a Venezuela Él no ve territorios Él ve su pueblo Y eso es lo que hay que orar Que su pueblo Se levante en cada territorio Eso es lo que Él está viendo Él está viendo Su remanente Él está viendo Y ahí es donde El Señor Se va a glorificar Cuando los profetas De cada nación De cada territorio Salgan de las cuevas Y digan No yo no les voy a dar A escoger Solo hay un Dios Al que adorar Yo no les voy a dar opciones Cuando los pastores Nos paremos Y le digamos al pueblo No, no hay opciones No hay mezcla No hay posibilidades Solo hay un Dios verdadero Solo uno Al que amamos Al que adoramos Al que honramos Al que respetamos Al que veneramos Al que nos sujetamos Tú eres nuestro Rey Tú eres nuestro Padre Tú eres nuestro Gobernador Y nosotros Esta generación Yo, Erika Y este remanente Yo y mi casa Yo y esta generación Adoraremos a Jehová Espero que te haya gustado Este video Espero que lo hayas disfrutado Te pedimos que Multipliques este video En tus redes sociales Compártelo en tu Facebook Compártelo en las redes sociales Compártelo a través De Whatsapp Con alguna persona Que necesite Escuchar este mensaje Y síguenos En las diferentes redes sociales Como Arde Miami Suscríbete al canal De YouTube Y sigue en contacto Con esta serie del Padre Aquí viene un nuevo video Para ustedes Dios les bendiga